A continuación te vamos a revelar el delantero centro que quiere Xavi para el Barcelona de la Serie A. Por otro lado hablaremos del futuro de Ousmane Dembélé y siguen apareciendo más casos de COVID en el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Dembélé se aleja del Barcelona de cara a esta próxima temporada. Fuentes del Barcelona confirmaron a Efe que el encuentro que se celebró este miércoles por la tarde y en el que se pretendía dejar el acuerdo prácticamente cerrado no se desarrolló tal y como se esperaba y se mostraron pesimistas sobre la continuidad de Dembélé. Según informó el periodista Gerard Romero, Sissoko trasladó el deseo de su representado de cobrar un salario bruto de 40 millones de euros y una prima de renovación de otros 20, cifras muy alejadas de lo que está dispuesto a ofrecerle el Barcelona. El club está decepcionado con la actitud de Dembélé que ha sido más noticia por ir encadenando pequeñas faltas de indisciplina y haberse pasado lesionado la mitad de las cuatro temporadas y media que lleva en el Barcelona. Que por su rendimiento en el terreno de juego y aún así la entidad ha decidido convertirlo en la piedra filosofal de su nuevo proyecto. Su presidente John Laporta ha dicho de él que es mejor que Mbappé y su entrenador Xavi Hernández que a sus órdenes podría convertirse en el mejor del mundo en su posición. Sin embargo las constantes exigencias de su representante a la hora de renovar su contrato no concuerdan con el mensaje del delantero francés que siempre le ha expresado al entrenador y a la dirección deportiva su deseo de continuar en el Barça. La renovación a la baja de Dembélé es una operación estratégica del club no sólo de futuro sino también de presente para aligerar la masa salarial y así poder inscribir a Ferran Torres en la liga. Pero el extremo azulgrana no entiende por qué debe ceder ahora en sus pretensiones para ayudar económicamente al club cuando éste se acaba de gastar 55 millones de euros más variables en fichar a un futbolista que además juega en su misma posición. El caso es que a partir del 1 de enero Dembélé entrará en sus últimos seis meses de contrato con el Barcelona lo que significa que podrá negociar libremente con cualquier otro club en el Camp Nou. Son conscientes de que su renovación está más difícil que nunca. Por tanto pesimismo en el Barcelona con el futuro del francés y es que en el Tier Sport también además hablan de un principio de acuerdo del propio Dembélé con la Juventus de Turín. Vamos a hablar ahora precisamente de un jugador de la Vecchia Señora de Álvaro Morata que interesa al Barcelona. El club culé en medio de la sexta ola de COVID y las disputas contractuales de sus jugadores sigue en la búsqueda de un delantero centro. Xavi Hernández quiere comenzar la segunda mitad de la temporada con buen pie y necesita todavía un referente con gol dentro del área. Ahora a menos de tres días de la apertura oficial del mercado invernal parece ser que ha aparecido un nuevo nombre sobre la mesa. Según una información del diario Xavi el candidato número uno de Xavi sería Álvaro Morata y las conversaciones ya estarían bastante avanzadas. El jugador no está contento en Italia y habría sido el mismo entrenador quien le contactó para saber su posición. Además el atacante estaría de acuerdo en rebajarse su ficha para poder cumplir con el fair play financiero del Barça ya que cobra 10 millones de euros limpios. También se menciona que su llegada a Barcelona no es algo de momento o una simple cesión sino que involucraría un vínculo más allá de seis meses. Ya el sí del jugador sería un hecho y solo estaría al pendiente un acercamiento de posturas entre la directiva azulgrana y el Atlético de Madrid quien aún es dueño de su ficha. Sin embargo los culés tienen a Antoine Griezmann a su favor ya que el Atleti deberá pagar 40 millones si quiere retenerle mientras que la Juve deberá desembolsar la misma cantidad si quiere seguir con el español. Por lo que podría acabar siendo una operación equilibrada entre culés y cochoneros. La Juventus de Turín, equipo que tiene sucesión ya tendría los recambios en la mira. Gianluca Scamaca del Sassuolo y Cristian Milic del Olympique de Marsella. Ambos se perfilan como los mejores para Massimiliano Allegri como mejores opciones y llegarían de forma inmediata. En enero la jerarquía y experiencia que tiene el madrileño son dos factores que necesita la ofensiva de Xavi y son rasgos diferentes a los que caracterizan los actuales delanteros de la plantilla. Además el 9 cuenta con varios rostros conocidos dentro del equipo como lo son Sergio Busquets, Jordi Alba, Pedri o Ansu Fati con quienes ya ha compartido vestuario en la selección. Y vamos a hablar ahora de una pésima noticia y es que siguen apareciendo nuevos casos de COVID en la primera plantilla del Barcelona. Continúan las malas noticias para el Barcelona. Los culés no han podido salir ilesos de la última oleada de COVID. Ahora luego de los diferentes contagios que han sido confirmados en esta semana se unen a la lista de bajas los futbolistas Filipe Coutinho, Serginho Dest y Abde. El conjunto blaurana ya suma 10 afectados en su totalidad. A tres días de la visita a Baleares por la jornada 19 de Liga, los jugadores Serginho Dest, Coutinho y Abde han dado positivo por COVID. Los futbolistas se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El club ha informado a las autoridades competentes. Así lo informó la institución desde su cuenta oficial de Twitter. También han resultado positivos de Mbélé, Klement Lenglet, Jordi Alba, Alejandro Valde, Gabi, Samuel Umtiti y Dani Alves. Ya son más de 15 bajas entre lesiones y contagios. Además, tanto Pedri como Ansu Fati no han recibido el alta médica aún y siguen siendo duda para el compromiso en el Visit Mallorca Staddy. Por su parte, Serran Torres aún no forma parte del primer equipo y continúa recuperándose de su lesión en el pie derecho. Y si no es suficiente, Sergi Roberto, Martín Bradwhite y Memphis Depay están lesionados. Mientras que Sergio Busquets se encuentra sancionado por acumulación de tarjetas. El panorama está muy complicado para Xavi, que necesita sumar de 3 en 3 y su visita a Mallorca no será una excepción. Los jugadores disponibles del primer equipo para el legarense son Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Araujo, Piqué, Eric García, Mingueza, De Jong, Ricky Puig y Luc De Jong. Y es que aquí podéis ver el comunicado médico del Barcelona en Twitter, Xavi, que tendrá que tirar de cantera. Para paliar las bajas nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!